Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Les comento que esta semana solo vamos a retroalimentar y no vamos a avanzar en contenido. Por lo tanto, nos vamos a referir a las zonas geográficas de Chile y los recursos naturales. Partimos entonces. Chile tiene cinco zonas geográficas. Partimos con la zona del Norte Grande. La zona del Norte Grande se extiende hasta el río Copiapó. Se caracteriza por las pampas desérticas. Una de las más conocidas, sin duda, es la pampa del Tamarugal. Y dentro también de los aspectos principales podemos resaltar y enfatizar en la Camanchaca, esta neblina que se da en la costa y en las quebradas. Y también podemos hablar de la vegetación serófita, que es, en el fondo, cómo la vegetación se ha adaptado a las condiciones del Norte Grande y frente a la falta de agua, es capaz de albergar la poca agua que reciben en las raíces y así poder sobrevivir. Luego tenemos el Norte Chico, que se extiende hasta el río Aconcagua. El Norte Chico se caracteriza por cordones montañosos. Es una región en donde hay numerosos valles y el sustento principal es actividades agrícolas como el cultivo de vides, limones, duraznos y damascos. También esta zona se caracteriza por el desierto florido. Luego tenemos la zona central, que se extiende hasta el río Bío Bío. En la zona central podemos destacar los puertos en el litoral, como Valparaíso, San Antonio, Talcahuano. Y, por supuesto, también debemos referirnos a la actividad agrícola, que es lo más intenso a nivel nacional. Esto da privilegiadas condiciones como el clima y las tierras muy fértiles. Continuamos con la zona sur. La zona sur se extiende entonces hasta el Golfo de Corcovado. Dentro de esta área geográfica vamos a destacar la actividad volcánica. Tenemos volcanes como el Yaima, el Villarrica, Osorno y Chaitén. Y también vamos a destacar los bosques nativos. Estos bosques que crecen naturalmente en este territorio, pero que también corresponden a especies vulnerables a la acción de algunos agentes externos. Por ejemplo, dentro de este bosque nativo tenemos especies como el Alerce, la Arocaria, el Roble y el Canelo. Y para finalizar, las zonas geográficas en Chile tenemos la zona austral, que se extiende hasta el sector de Magallanes. Por supuesto que es una área muy fría, es una área desértica fría. Y acá vamos a destacar la cordillera de los Andes, que en ese sector se llama cordillera patagónica. Posteriormente, nosotros tratamos el tema de los recursos naturales. Y los recursos naturales los debemos entender como aquellos elementos que nos proporciona la naturaleza y que nos permiten satisfacer una serie de necesidades. Estos recursos naturales nosotros los clasificamos en renovables y no renovables. Los renovables se regeneran naturalmente y los no renovables se agotan. ¿Cuál es la clasificación de recursos naturales que nosotros trabajamos en la guía anterior? Trabajamos la clasificación de acuerdo al uso. Es decir, vamos a establecer seis tipos de recursos naturales en Chile de acuerdo a cómo los usamos. Tenemos los recursos mineros. Acá sabemos que Chile se destaca por la producción minera, especialmente a nivel internacional. Y nuestras arcas fiscales descansan sobre la explotación del cobre. Tenemos recursos pesqueros. Acá hicimos la diferencia entre la pesca extractiva y la pesca a nivel de acuicultura. Luego tenemos los recursos forestales. En relación a estas plantaciones forestales, hablamos hace poquito de los bosques nativos. Y hablamos también de cuáles son las especies que nosotros tenemos en Chile y que son explotadas. Recursos ganaderos o pecuarios, que es el otro nombre que reciben, referidos a la crianza de ciertas especies de mamíferos, aves y abejas. Y por último tenemos los recursos agrícolas que sin duda en nuestro país son muy, muy variados. Tenemos hortalizas, viñedos, frutales, cultivos destinados al forraje. Bueno, finalmente quiero terminar esta retroalimentación haciendo hincapié en el concepto de desarrollo sostenible. Hoy día nosotros tenemos plena conciencia que todas estas actividades de extracción y transformación de nuestros recursos naturales tienen consecuencias para nuestro medio ambiente. Por lo tanto, el llamado a la reflexión es considerar producir, pero sin dañar a nuestro medio ambiente, porque sabemos que la explotación intensiva y descontrolada puede generar un agotamiento y una desaparición de los recursos. Espero que les haya quedado claro. Les mando un afectuoso saludo. Cualquier duda recuerden que me pueden escribir a mi correo y quédense en casa.